A través de la página oficial de San Marcos Colón, municipio de Choluteca, departamento de Honduras, se notificó que las personas nicaragüensas que alteren las fechas en los carnet de vacunación podrían decomisárselos y no aplicarles la segunda dosis de vacuna contra el COVID-19. La medida surge debido a los consecuentes casos registrados a partir del 18 de noviembre, donde dio inicio la aplicación de las segundas dosis. Personas inteligentes que llegan a vacunarse le están borrando la fecha de segundas dosis y escribiéndole otro día con el propósito de adelantar su fecha de vacunación. Se les indica que el personal de salud tiene escrito las fechas de primera y segundas dosis en una tabla la cual verifican siempre antes de anotar para proceder a vacunar. Si es descubierto que en su carnet realizó esta alteración, este se le decomisará y no se le aplicará su segunda dosis. Reza el comunicado. Este viernes es el segundo día que se desarrolla la jornada en la frontera donde se han habilitado tres puntos para agilizar el proceso. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.